¿Cómo será el primer día de clases? Porque muchos escolares ya se preparan para volver a la modalidad presencial, pero la preocupación de los padres de familia también está. ¿Cómo va a ser el protocolo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo será el ingreso, los recreos? Bueno, vamos a tomar contacto con Lorena Jurupe, que nos trae justamente esa información importantísima para todos los padres de familia. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. No solamente los alumnos se preparan para el regreso a clases, sino también los colegios que ya comienzan a implementar las aulas y también a colocar los protocolos, no solamente el ingreso, sino también en los salones de clases. Justamente estamos viendo cómo es que se divide un aula donde van a haber 30 alumnos. ¿Qué han hecho aquí en el colegio Igno School? Pues han juntado dos salones en uno para que así se pueda respetar el distanciamiento social. Estamos con la gerenta de educación de dicho colegio, Jessica Sampe, quien nos va a dar mayor detalle de los protocolos que va a haber en cada aula para que los padres se sientan seguros de que sus hijos están en un lugar, de cierta forma, donde se respetan estas medidas. Muy buenos días. Nosotros nos estamos preparando para el inicio del año escolar, que va a ser el 2 de marzo. En este caso, estamos respetando toda la normativa que el Ministerio de Educación ha sacado, como por ejemplo el distanciamiento social de un metro entre niño y niño, así como también la ventilación continua. La idea es que durante el tiempo que permanezcan los estudiantes en el aula, las puertas y las ventanas permanezcan abiertas, porque eso es uno de los indicadores que previene el contagio. Ahora, así como hay protocolos en el salón, que es un lugar cerrado, también lo hay en el patio. En el patio se realiza la clase de educación física y también el recreo, este momento donde los alumnos van a tener que comer la lonchera. ¿Cómo va a ser ese distanciamiento? Ya no va a ser de un metro de distancia, sino de dos. Así es. Durante los refrigerios, porque ya ha sido autorizado también que los niños tengan un refrigerio durante la jornada escolar, el distanciamiento es de dos metros y siempre con el cuidado de un docente, para lo cual también nosotros estamos en pleno proceso de capacitación a los maestros, tanto para el uso de los protocolos como también para esta modalidad que nosotros estamos trabajando. Para los más pequeñitos, ¿no? Con ellos hay que tener mucho cuidado, por lo que ellos pues de por sí son traviesos, les gusta interactuar con sus amiguitos. Y acá vemos un aula en donde ya no van a ir cuatro o tres niños, sino dos niños, y se ve el distanciamiento social, cada uno sentado pues mirándose el uno al otro. Así es. También aquí estamos cuidando los aforos en cada uno de nuestros salones. Este es un aula, por ejemplo, de inicial tres años, donde entran veinte niños, y como ves, el distanciamiento también se cumple del metro de distancia de los estudiantes. Y también tienen una zona al aire libre, ¿no? También el cuidado que deben tener cuando estén en los juegos, porque aquí es la zona recreativa. Así es. Como ves, todo el sistema del mobiliario tiene la señalética para poder identificar dónde los niños pueden estar y dónde pueden interactuar también. Ahora, al ingresar van a tener ahí unos lavaderos portátiles donde se van a lavar las manos y donde pues tienen que seguir todo este protocolo hasta llegar al aula Alicia Fernando. Estas son las medidas que se están tomando en algunos colegios de nuestra capital. Bien, gracias, Lorena. Hoy hemos visitado este colegio. Hoy prometemos ir a otros planteles también de distintos distritos para ver diversas realidades, porque la educación en el Perú no es estándar, no es igual. Hay colegios particulares con una serie de prestaciones y beneficios, y hay colegios nacionales que están en estado calamitoso, que no reúnen las condiciones y que donde posiblemente sea muy difícil la presencialidad. Pero que igual harán mucho esfuerzo, Fernando, para proteger la salud de sus niños, ¿no? Entonces vamos a seguir evaluando y recorriendo todos los colegios en lo que queda de este mes para que el retorno a clase sea realmente un retorno seguro.